A mí me parece inadmisible que en estos momentos difíciles de pandemia, cuando tú estabas buscando el oxígeno, estabas buscando las medicinas, estabas tratando de salir adelante junto con tu familia, me parece inadmisible que cuando tu negocio ha quebrado o no tienes empleo, quien es hoy la candidata de Morena a la presidencia municipal, prefirió regresarle el dinero al gobierno federal y a los bancos en lugar de invertirlo para ti, para tu familia y para ti, para que pudieras salir adelante.